Muy buenos días, pues con la novedad que la vieja política volvió a ser una marranada. Decenas de miles de personas me están reportando que tiraron la canción de Spotify. Les voy a platicar rápido lo que pasó. El PRI, el PRI de Alito Moreno, de Campeche, contratando a una persona que se llama Moisés Ala, de Campeche, Moisés Ala, utilizaron artilugios, trampas legales para disputar los derechos de autor de la canción, que es nuestra, que es de Yoahui, que es de Muy Barba, que es de la gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano. El PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar, que no la pueda subir. La hicimos la más viral en México. Tengo videos de Coachella, tengo videos de Corea, tengo videos de todo el mundo. Esto ya se salió de control. El PRI quiso tirar esta canción que la gente no la puede escuchar porque se volvió un fenómeno. Pero si ustedes la buscan, hay dos versiones, una que dice canción en Spotify y otra que dice sencillo, la del sencillo la pueden seguir utilizando. Estamos tratando de arreglar este problema con Spotify. También ayúdenos a reportarle a Spotify que el PRI se está intentando robar nuestra canción. Y hay otra canción, otra versión, la estilo futbolero, que se llama Cambiar el marcador, que se puede seguir utilizando y que la podemos seguir usando para nuestros videos, para escucharla. Incluso si buscan la lista más viral de canciones en México, no aparece la número uno, sino empieza en la número dos, porque el PRI está diciendo que la canción es de ellos. Imagínense estos cerdos. Eres un cerdo, Alito Moreno, eres un cerdo. Pero mira, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros vamos a sonreír. Ustedes saben que la gente jamás podría poner en sus fiestas, en sus bodas, en sus cumpleaños, en el antro, una canción del PRI. Ustedes saben que ya se van, que los mandamos al tercer lugar, que se van al basurero de la historia y que la gente va a tomar el destino de este país en sus manos de forma alegre. Por las niñas y los niños, por tus hijos y los míos, viene un México nuevo y la canción la vamos a recuperar, pero además la vamos a seguir entonando en todos, en todos los espacios. Que México vuelva a sonreír. A mí no me quitan la sonrisa, no me la quita Salito, ni Xochitl, tramposos, tramposos, tramposos. No me van a quitar la sonrisa ni a este país el derecho a sonreír. ¡Atención! ¡Lo nuevo comenzó! ¡Presidente Maynes! ¡Maynes! ¡Maynes!